Pido la paz para esta guerra Quisiera deponer mis armas Paga con esta hostilidad Que no conduce a nada Te propongo una tregua Hago una llamada a tu conciencia La mía ya me está matando Quien está hablando se rindió Perdió toda su fuerza Y hoy vengo a suplicarte Y a pedir perdón Perdóname, perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay perdóname, perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo a tus pies Quiero que sepa que he cambiado ¿Qué estás sin ti? No me hagas llorar No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay perdóname, perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo a tus pies Ay perdóname, perdóname No me hagas llorar No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay perdóname, perdóname Perdóname, perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo a tus pies No me hagas lloras No me hagas llorar Pues no me hagas llorar No me hagas llorar No me lo tienes Tamos como것